El Cuerpo Humano El Cuerpo Humano ¿De dónde? ¿Cómo que de dónde? Del planeta Tierra Sí, pero una cosa es el hombre y la otra es la mujer ¿Cómo lo diré yo? El hombre se divide en cabeza, tronco, tronquito y extremidad ¿Y la mujer? Cadeza, tronco, guarda, tronquito y extremidad Mira Y anoche llegué a mi casa borracho Cuando a las 4 de la mañana Dilegui, dileguo borracho ¿Y qué, qué, qué? Y de nuevo las alas ¿Y qué? Y de cago en la cocina ¿Y qué? Y de litro el culo por la portina ¿Y qué, qué? A esa vaina soy soltero y digo solo Oye Oiga ¿Por qué se fue su señora de la casa? Yo quería esa pantanilla, yo la quería Yo quería esa hijueguta, yo la quería Oiga, no diga esa palabra ¿Cómo la va a insultar? Hija de Uta, claro. Es que ella era hija de Uta. Mi suegra se llamaba Úrsula Tavares Acosta. Y le decíamos cariñosamente Uta, Úrsula Tavares Acosta. Ya, o sea que el primer nombre de ella es Úrsula. No, Patricia, pero tampoco puede ir a no decir Uta. Ayer inauguré una licorera con un gran negocio. Una licorera. Una venta de licores. La inauguraron. ¿Y sabe lo que le dije a mi compañero? No. ¡Contable! Si no va bien, mañana abrimos el público. O el tipo que llega a una tinta que va para el ginecólogo. A examinarse porque tenía un problema que los senos se le paraban. No puede ser. La tinta se salta, la sostiene y... Y eso que tendrá una tinta desafinada. Pero, doctor, ¿por qué se le paran los senos? No sé. Pero es contagioso. Una griguita que quería hacer el amor.